Vamos a tener a 5.000 chicos atentos, tiene que ver con el clima, tiene que ver con todo lo que acabo de decir Mariana era una bandera increíble, vamos de nuevo con ese aplauso para Mariana Díaz Muchas gracias, muchas gracias Bueno y ahora vamos a seguir con todo esto, ¿cómo le están pasando? ¿bien? Se vienen los sorteos, vamos a tener una banda musical, que la van a prestar muchísima atención Porque la personalidad que voy a presentar ahora, todos ustedes lo conocen, todos ustedes lo quieren Es alguien, un músico muy reconocido, alguien que todos queremos mucho Emblema de una de las bandas más importantes de la República Argentina Alguien que se preocupa por la ecología, alguien que fundó su propia fundación Que tiene que ver con el cambio climático que se llama R21 Alguien que fue pionero en internet en su momento Que fue nombrado por la gente de Apple, como Apple Master, un capo de verdad Un tipo que todos queremos Y voy a pedir un fuerte, pero fuerte aplauso para Charlie Alberti ¡Vamos! ¡El amigo! ¡A ver ese aplauso para Charlie! ¡Buenas! Buenas ¿Cómo van Dani? Qué buen día de clases, ¿no? Imagínense si todos los días que se van a hacer Gracias.